Desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, una vez más el inframundo ha abierto sus puertas. Sean bienvenidos al Tartar. En esta ocasión me di a la tarea de traerte un video que ha circulado causando un gran impacto por todas las redes sociales conocidas. Tal vez estemos frente a una edición sumamente interesante. Aunque de lo contrario si este video llegara a ser verdad estaríamos presenciando una de las apariciones fantasmales más aterradoras de la historia. La siguiente grabación fue subida por el tiktoker Danny Donahoo y en los videos compartidos desde su cuenta nos muestra los extraños sucesos que ocurren en su departamento durante la noche cuando se dispone a dormir. Te invito a colocarte auriculares y a que apagues las luces de tu habitación para tener una mejor experiencia de uno de los videos más aterradores que podrás encontrar en internet. Gracias. 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 ¿Qué opinarías tú si pudieras estar en los zapatos de este tiktoker al menos por una noche? No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y no olvides compartirlo con amigos y familiares para que todos conozcan esta interesante historia. Recuerda mandar tu clip a la dirección que se encuentra en la descripción para que puedas salir en la apertura de cada uno de mis videos. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.